¿Acusación ilegal o defraudación fiscal? ¿Cuál es la verdadera historia sobre el caso de Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro? Acá te comentamos el video que circula en redes sociales y revelamos cada detalle de este caso. Estoy siendo acusada ilegalmente por la vía penal por la alcaldía de Managua. En primer lugar, fuentes nos revelan que no existe ninguna ilegalidad en esta acusación. Victoria Cárdenas llegó a solicitar solvencias a la alcaldía de Managua en los últimos años en nombre de la inmobiliaria Intermeso del Bosque, declarando que no tenía ingresos en su empresa. Esta situación llamó la atención de las autoridades municipales, quienes realizaron una auditoría e identificaron que Victoria Cárdenas, Victoria Lacayo y Gabriela Cárdenas habían vendido 137 lotes de terreno, los cuales no fueron reportados, con el fin de evadir los impuestos del 1% a la municipalidad, como lo establece la ley. Pero continuemos escuchando. Están amenazando a los empresarios con encarcelarlos si no pagan los reparos que arbitrariamente imponen a los contribuyentes. En ningún momento existe alguna amenaza. La alcaldía de Managua, al realizar el hallazgo de propiedades vendidas en cifras millonarias sin pagar impuestos, procedió legalmente. Los representantes de esta empresa fueron citadas por el juzgado quinto local de lo penal en Managua, para que explicaran por qué no declararon esta venta y mintieron a la alcaldía de Managua, dando la oportunidad de que presentara sus pruebas. Su respuesta fue ignorar los citatorios del juez. La primera notificación del juzgado fue el 9 de julio, la segunda el 31 de julio y la tercera el 29 de agosto. A ninguna asistieron, sintiéndose superiores a la ley y cayendo en rebeldía. Por esta razón, se giró orden de captura, como a cualquier ciudadano que desacata la orden de un juez. Pero este caso se pone más interesante. Es absolutamente falso que la sociedad haya tenido ingresos de 325 millones de córdobas. Victoria Lacayo envió una carta a la alcaldía de Managua, aceptando que había vendido según ella, 106 lotes de intermezo del bosque. Y también aceptó que no había pagado ningún impuesto de esa millonaria venta. Ahora que la auditoría reveló esa defraudación, buscan cómo evadirla. Y aunque solicitaba solvencia diciendo que los terrenos estaban a su nombre y no había vendido nada, ella misma ahora confiesa que sí vendió y no declaró. Este reparo es absurdo. Tomando en cuenta que la mayoría de los lotes se vendieron ya hace más de 13 años. La confesión de partes, relevo de pruebas. Mientras que los ciudadanos en general, pequeños emprendimientos, pulperías, medianas empresas pagan sus impuestos, la familia de Juan Sebastián Chamorro busca evadir sus responsabilidades, pretendiendo politizar un caso que ellos mismos causaron por evadir impuestos a la alcaldía de Managua.